El ELN entregó a la Cruz Roja Internacional a un hombre que permanecía en poder de ese grupo armado. Esta persona fue trasladada por personal del CRIC a un centro médico donde es valorado su estado de salud. La entrega se da tras una confrontación bélica en zona rural de Chocó. La entrega se da tras una confrontación bélica en zona rural de Chocó.